Te he soñado en tu neta, que no te he asentado Te he asesido en otro lugar, no te quiero amar Que no sigues a pasión volando, si estás conmigo Que me ha recordado lo importante que es el sonreír Mi musa penceta, mi canción penireta Sin mi necesidad, que no te quiero amar Mi niña, mi mara, que no te quiero amar